Es una actividad desarrollada justamente por el INTA, donde está mostrando un prototipo de mini tractor. Este mini tractor, lógicamente, que está pensado y diseñado para el uso de explotaciones pequeñas, ¿no es cierto?, para pequeños productores que, lógicamente, no tienen la capacidad económica como para poder llegar o no tienen la necesidad de poder comprar un tractor de mayores dimensiones. Lo interesante de esta propuesta es que sirve para labrar el resuelo, para realizar los cultivos, el aporte, y también se puede utilizar tranquilamente para lo que es la cosecha. Cosecha, por ejemplo, de papas, cosecha de cebolla. Hay que diseñarle únicamente las herramientas adecuadas para que realicen justamente esa tarea, ¿no? Es decir, que es un mini tractor que tiene una versatilidad bastante importante, ¿no? Y está en proceso de desarrollo. Por eso, nuestros compañeros del INTA y específicamente del IPAF, que es quien tiene este mini tractor, lo están llevando a diferentes zonas, a diferentes sistemas productivos para poder analizar la adaptación que tiene esta herramienta a cada uno de esos sistemas, ¿no? Fuimos invitados por el Ministerio de la Producción de Jujuy y por el municipio del Carmen para promocionar esta herramienta, que es un microtractor, chango se llama, que fue diseñado por el INTA, y ahora lo estamos, en realidad, en la zona pampeana, y ahora lo estamos probando en la región NOA. Así que, bueno, hoy nos tocó acá en Carmen con productores, y la idea es validarlo, mostrarlo, y, bueno, y darle algunos accesos a través de la provincia para que lo puedan comprar, ¿no? Que ya está a la venta. Bueno, ¿cuál es la experiencia acá con los productores carmenses? Bueno, muy lindo, hasta las mujeres se engancharon con el microtractor, es un, como le digo, un microtractor para pequeñas superficies, que mejora mucho el, facilita el trabajo de la tierra, que muchas veces es muy pesado, y nos esforzamos mucho la salud, entonces lo que busca el INTA es facilitar estos trabajos de la tierra, sobre todo horticultura y pequeñas producciones. Gracias. 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 Gracias.